La medicinal es un jardín de plantas medicinales ubicado en la unidad habitacional de Nonualco Tlatelolco a un costado del edificio Sonora y lo que reunimos en este lugar es una variedad de más de 40 plantas medicinales que se han trabajado desde el Códice Badiano. Teníamos dos misiones, la de dar a conocer las plantas medicinales que la verdad es que muchas de ellas están extraviadas, no se sabe ni desde el Códice Badiano, no las han podido distinguir. La iniciativa de la medicinal surge a partir de un grupo de amigos y un profesor que es el fundador del proyecto, el creador de la idea también y fue gracias al curso de Agricultura Urbana en la unidad de vinculación académica que está ubicada aquí en Tlatelolco. El propósito de la medicinal es hacer difusión y acercamiento de las plantas medicinales. Acá el trabajo comunitario se desarrolla de una manera muy orgánica y esto es porque no tenemos un plan, no hay alguien que lleve la batuta y que nos vamos a encontrar y tú vas a hacer esto o aquello. Y pues afortunadamente a partir de lo que se ha logrado ha mejorado tanto visual como en todos los sentidos, olfativamente la gente pasa a descansar, los niños cuando salen de las escuelas se sienten a gusto en este espacio, es un pequeño respiro dentro también de la ciudad. El plus que tiene la medicinal es que no hay bardas, está abierto los 365 días del año a todas horas y la gente puede cosechar, que es lo mejor. Esto yo siento que es más que un espacio público como podía ser un camellón, es como el patio o el jardín de una casa atrás o algo así, pues la gente se conoce, hace muy buenas relaciones. La importancia de las plantas medicinales es fundamental, ya que estamos atravesando un momento donde muchas personas se encuentran limitadas en cuanto al acercamiento que tienen para la salud, los tratamientos clínicos, tenemos una cultura más de tratar de rezanar lo que ya se hizo mal, sin embargo las plantas propician una condición de prevención. Es la medicinal porque es la medicina también acompañada, sí, de las plantas como herramienta, pero también todo lo que engloba esta situación de la salud. Encontramos mirto, toronjil, ajenjo, chaya, tenemos 40 tipos de plantas diferentes. Para mí Tlatelolco representa mucha vegetación, mucha historia, mucha cultura. Yo quiero hacer una invitación a todos, a aquellos interesados en las plantas medicinales, en los huertos urbanos, en la convivencia, en la solidaridad, que vengan a darse una vuelta a la medicinal para que puedan aprender un poco sobre las plantas medicinales, su cuidado, su uso y pues también que vengan a ser comunidad y a pasar un buen rato. Si pasas por Tlatelolco no dejes de visitar el Jardín Comunitario de Plantas Medicinales.